¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Espero que muy bien, algunos ya de vacaciones, otros esperando que llegue ese esperado tiempo de las vacaciones y del descanso. Los que los tengan en el mes de agosto ya lo tienen ahí mucho más cerquita. Pero todos sin duda pendientes de la actualidad y pendientes también de esta maldita COVID que no nos deja todavía tranquilos. Estamos ahora debatiendo, comentando, sí, qué hacemos con las mascarillas, si nos las volvemos a poner, si no, al entrar a los sitios. De momento el presidente Puig dice que no, que vamos a aguantar, que no está la cosa como para volver a poner restricciones. A todo eso le decimos al presidente Puig y sobre todo a su conseller de Sanidad que qué pasa con el plan de sanidad de vacaciones para este verano. Que nos da la sensación de que un pequeño caos hay por ahí. Pero vamos a hablar de otros temas que están generando mucho más debate de manera mucha más inmediata. Como es, por ejemplo, la tasa turística. ¿Qué va a pasar? ¿Van a tener que pagar los turistas? ¿Vamos a tener que pagar los turistas cuando vayamos de un sitio a otro, cuando nos vayamos de vacaciones a cualquier destino de la comunidad valenciana? Y si es así, ¿qué les parece a ustedes? Lo vamos a analizar también aquí en la mesa. Pero vamos a analizar esa subida de impuestos a las eléctricas y a los bancos que dijo Pedro Sánchez ayer en el debate sobre el Estado de la Nación. Lo haremos en clave alicantina o en clave desde la comunidad valenciana. No son los únicos temas que tenemos hoy preparados. Son algunos de los importantes, pero también hablaremos del verano, del turismo, del calor y de esas cosas asociadas a esta ciudad. Bienvenidos. Comenzamos Alicante Actualidad. Y para analizar estos temas ya ven de los analistas de los que me he rodeado en el programa de hoy. Vamos a empezar a saludar a Diego Menor. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego. Muchas gracias por contar conmigo. Un placer estar de nuevo en esta cadena. Muchos de los temas que he enumerado tienen que ver con la economía, con el empleo y con cosas que tú dominas bien. Porque ahora parece que todo está interrelacionado. Totalmente afecta a la economía. Cualquier decisión, evidentemente, del gobierno, de la mitad valenciana o de los propios ayuntamientos, no afecta directamente. Si es más para poner gravámenes, tasas, evidentemente no afecta a los empresarios, evidentemente a nuestra economía. Una cosilla. Diego, ¿te preocupa la tasa turística o crees que es una cosa menor, como tu apellido? Realmente la posición, evidentemente, es cuando menos tasas y menos impuestos, mejor para el empresariado. Me afecta el hecho de gravar a un sector, a un único sector. Discriminación de un único sector, que es el desglosamiento turístico. Eso es lo que me afecta más. El tema de una tasa turística de 0,52 euros por prenotación no es una cantidad. Bueno, pues hablaremos de eso ahora. A este otro lado está mi amigo periodista, José Luis Núñez. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Encantado otra vez de estar con vosotros en la cadena. Todo tiene que ver con la economía, como decíamos con Diego, porque parece que todas las decisiones que tienen que ver con la política y en estos momentos están susceptibles también para la economía familiar y la pequeña economía de las pequeñas empresas tiene que ver. Estamos en una espiral económica que nada más afecta directamente a las familias, con lo cual tiene que ser el foco. Un avance a modo de titular, José Luis. ¿La tasa turística nos tiene que preocupar tanto como parece o tenemos que normalizar la situación? Bueno, yo creo que no es el momento por la situación global, pero sí que es verdad que la tasa turística se lleva aplicando en toda Europa desde hace más de 20 años. Otra cosa es cómo se aplique, es decir, si hay algún tipo de discriminación para locales, es decir, para las personas que, como tú bien apuntabas al inicio, en la introducción, el turismo local a lo mejor no se tendría que haber grabado con esa tasa, ¿no? Pero sí que es una tasa que entiendo que es un retorno para, de alguna manera, lo que el turista consume del medio ambiente y de las infraestructuras. Se lleva aplicando hace mucho tiempo, yo no creo que sea mala, como decía Diego, suelen ser cantidades que no afectan, pero efectivamente no es el momento. Vamos a profundizar un poco más sobre esto. Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. ¿Qué tal, Rosalía? Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar de nuevo contigo. Gracias y enhorabuena, por cierto, porque el presidente Puch ha firmado un convenio con la Asociación de Periodistas. ¿Para qué exactamente, Rosalía? Pues vamos a hacer una serie de actividades que ya hemos empezado haciendo algunas. Exactamente hicimos una jornada en la Universidad Miguel Hernández sobre nuevas narrativas y una exposición en Casa Mediterráneo que ahora está en Elda sobre las conquistas de las mujeres en el mundo laboral. Y tenemos otras preparadas sobre periodismo local, en fin, que estamos haciendo bastantes actividades con esta ayuda que nos ha prestado la Generalita. Felicidades, Rosalía, porque el periodismo es más necesario que nunca hoy. Lo decimos siempre eso, pero es verdad que hoy más que nunca en estos momentos convulsos políticamente, socialmente... Y periodísticamente, porque la verdad es que somos una profesión en la que si alguien hace algo mal parece que toda la profesión lo ha hecho mal. Y con mucho intrusismo después de muchas partes interesadas, que van colando mensajes y los periodistas tenemos que saber cuál es el camino y no salirnos de ahí. Gracias, Rosalía. Carlos Herrerías está aquí a este otro lado, también es un analista social de las cosas que pasan en Alicante, porque Carlos dirige, junto a otros compañeros, la página de Facebook. Tú no eres alicantino, sino la última vez me dijiste unos 60.000, yo no sé si... Sí, vamos subiendo. Vamos por ahí. Unas 60.000 personas que siguen cada día y debaten cada día en esta página de Facebook. Eso está muy bien, Carlos, pero son debates sociales. Me imagino que la tasa turística también forma parte de ese debate. Sí, buenas tardes, encantado de estar aquí nuevamente con vosotros en esta casa. Y la tasa turística, pues como estaba diciendo compañero, no es el momento, quizás sea en un futuro, cuando la economía, sobre todo de las familias que tienen una adquisición económica más baja, que puedan salir adelante con todos estos tipos de gastos que estamos sufriendo ahora mismo y, ojo, pues sí, puede ser que el día de mañana se pueda implantar, pero creo que ahora mismo no es el momento. Pues vamos a pasar a analizar este y otros temas que hemos preparado hoy, pero antes vamos a introducir un poco en la tasa turística con esta pieza que han preparado nuestros compañeros de informativos. Los partidos que apoyan el gobierno del Botánico en la Comunidad Valenciana tienen previsto aprobar esta semana en las Cortes la tasa turística, aunque el sector no ve con buenos ojos su tramitación. Desde luego en estos momentos no existe ninguna condición, ni económica ni social, que justifique la imposición de este nuevo impuesto. Así, el sector turístico de la comunidad, organizado en la plataforma No a la tasa turística, esperan que todos los grupos políticos en las Cortes hagan un ejercicio de coherencia y responsabilidad con la situación actual y aparquen la tramitación de lo que se ha denominado Proposición de Ley de Medidas Fiscales para impulsar un turismo sostenible que no es más que la ley que crea el impuesto popularmente conocido como tasa turística. Todo el sector turístico y el sector empresarial valenciano, porque no nos olvidemos que el turismo no solamente son los alojamientos, sino que la cadena de valor, la sombra del turismo va mucho más allá, todo el sector empresarial y yo creo que en definitiva toda la sociedad valenciana celebraría que se aparcara esta iniciativa que además vendría a agravar todavía más la presión fiscal de esta comunidad, siendo una de las más elevadas de España. Para la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, han afirmado que los pactos políticos deben ajustarse a la realidad económica y social y en estos momentos no se da ninguna condición para crear este nuevo impuesto. ¿Y cuál es la posición del gobierno del Botanic? En principio, los tres partidos que sustentan el gobierno de la Generalitat Valenciana han dado curso a esta tasa turística. Si es verdad que el PSPB-PSOE se deja arrastrar por la voluntad de compromiso y Unidas Podemos, que son los auténticos promotores de esa tasa turística. De manera un poco ambigua, contestan los socialistas cada vez que se les pregunta sobre este asunto. Ya sabemos que la postura del secretario general de Turismo, Francisco Lomer, es absolutamente contraria a esta tasa turística. Es más, amagó con dimitir si se ponía en marcha esta tasa turística. El PSOE de Alicante esta semana ha pedido públicamente, a través de los medios de comunicación, al Consejo, es decir, a su partido también, al Partido Socialista, que aplacen la aprobación de esta tasa que este jueves, si nadie lo remedia, se va a poner en marcha. Es decir, se va a aprobar con el sustento de esos tres partidos, Partido Socialista, Compromís y Unidas Podemos. ¿Qué dice Chimo Puig? Pues él dice que no está de acuerdo con la tasa, pero sigue adelante con su tramitación. Como se sabe, en la inmensa mayoría de ciudades, yo no sé ninguna ciudad que se haya dicho que se vaya a implantar esa tasa, que aún hay un recorrido en el ámbito parlamentario y yo creo que hay que abordar este debate desde la racionalidad y teniendo en cuenta que los grandes retos que tiene hoy el turismo en la comunidad valenciana, desde luego no pasan por la tasa turística. ¿Deposita la esperanza en que no se aplique? ¿Qué sentido tiene que aprobar la tasa turística? Bueno, yo respeto las instituciones y hay un ámbito, que es el parlamentario, en que ha habido un acuerdo para generar un marco en el que en los ayuntamientos que se quiera se pueda aplicar. Va a ser la voluntad de los ayuntamientos que finalmente la apliquen. Yo no soy partidario, sinceramente lo he dicho, pero sí que soy partidario de que se pueda establecer un debate, y desde luego del respeto institucional. Y yo respeto lo que deciden las Cortes, me guste más o me guste menos. Bueno, ¿qué os parece? Difícil situación la que tiene Chihuahua Pucha ahora mismo encima de la mesa, porque no está de acuerdo, pero tiene que votar a favor de esto. No sabemos lo que hará, ¿eh? No es el momento, no es el momento ni la situación, y encima ningún ayuntamiento, como bien dicen, está reclamando ese impuesto. ¿Pero entonces qué tendría que hacer el Partido Socialista? Deberían de centrarse en las necesidades reales que los habitantes de la comunidad valenciana queremos. Salir adelante. Es que con el litro de gasolina a dos euros la botella de butano disparada, cada vez que estamos peor y tenemos una tasa turística, pues no sé quién va a viajar, viajarán los que tengan dinero. Sí, como comentaba antes, quizá no sea el momento, ¿no? Y eso es lo que se plantea. Y el dilema que tiene Chihuahua Pucha en este caso, creo que es claramente porque es un compromiso con sus socios de gobierno. Quiero decir que al final, sí, no, no, yo no creo que la ciudadanía que esté pendiente de si se aprueba o no se aprueba la tasa, comprenda de manera clara lo que se les está diciendo. O sea, si es que sí o es que no. O sea, no estoy de acuerdo, pero voy a votar que sí. Efectivamente, pero en cualquier caso, como también decía antes, la tasa turística, ojo, que no es ni una tasa empresarial y es una tasa que bien podría discriminar al turismo de los locales, es decir, que sería una tasa que pagarían los que vienen de fuera. Bueno, y nosotros también. No, 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 digo, tal y como esté planteada. Que si yo voy a Benidorm también pago. Claro, tal y como esté planteada. Digo, como habría que plantearla para que se equiparara a lo mejor a otros modelos, ¿no? Porque efectivamente son modelos que se llevan explorando de hace mucho tiempo en toda Europa en los sitios hiperturísticos. De todas formas, los turistas ya vienen y se dejan aquí el dinero, ¿no? Quiero decir, comen, cenan, se alojan. No, no, eso está claro. Pagan impuestos por todo eso, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Pero al ser una tasa muy escasa, sí que es verdad que, bueno, se ha visto como una fórmula en toda Europa para ello. Pero es verdad que no es el momento. Es decir, es que ahora mismo yo creo que no es... Cualquier cosa que lleve delante de la palabra tasa no es apropiada en este momento. No es apropiada en este momento. Y comunicarlo bien es importante. Diego, tú que sabes un poco de esos entresijos políticos, ¿tú qué crees que va a hacer el Partido Socialista? ¿Se va a estener y con eso va a generar una grieta en su tripartito del Botánico o se va a dejar llevar? Como ha dicho Sima Puig, está atado a un acuerdo del Botánico que votó en el... Un acuerdo del Botánico que fue del año 2019, que iba en el acuerdo que hicieron los tres partidos. Se debe intentar un acuerdo con sus partidos. Un acuerdo de gobierno. Esto forma parte de eso. Yo entiendo que tiene que votar a favor para no romper, evidentemente, un gobierno de la mitad valenciana. Cuando decís que no es el momento, claro, cuando dice el Partido Socialista de Alicante que lo va a aplazar, no entiendo o sí o no. No es el momento. ¿Cuándo es el momento idóneo para poner una tasa turística? Es que no lo entiendo. Es decir, o se pone una tasa turística, como se ha puesto en Europa, vas a París o donde vas y pagas un euro por menotación, depende de qué hotel, o no es necesaria esa tasa turística. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que realmente es una tasa que discrimina y atenta a un sector. Es el alojamiento hotelero, exclusivamente. Entonces, yo creo que hay otras fórmulas de cartar ese dinero para realmente reinvertirlo en el mismo sector. Pero bueno, realmente, como dice José Luis, en Europa ya está establecido. No es un tema electoralista. Lo que hay que ver, Diego, es cuándo es el momento para... o si hay algún momento que sea el momento para instalar esta tasa turística y no sé si algún ayuntamiento, como tú decías, se va a atrever a poner en marcha esta tasa turística, aparte del Intentro de Valencia, que Joan Rebó ya ha dicho que sí. No sé, Rosalía, ¿tú crees que hay algún momento en el que esta tasa se podría instaurar? Pues mira, no lo sé seguro, pero cuando el PSOE no lo quiere, los ayuntamientos no lo quieren, el sector turístico no lo quiere, la ciudadanía no lo quiere. ¿Qué sentido tiene aprobar una tasa que es otro impuesto más en la situación en la que estamos, que no quiere nadie entre comillas, excepto Compromís y Unidas Podemos? Bueno, si gobernase en el Ayuntamiento de Alicante Compromís, el PSOE y Unidas Podemos, probablemente la instaurarían. Es lo que está pasando en Valencia, que sí que la quieren poner. Bueno, será uno de los pocos ayuntamientos que la pongan, porque es que los mismos ayuntamientos del PSOE, la mayoría han dicho que no la van a poner. Entonces, no sé, yo creo que tenemos otros problemas mucho más importantes ahora mismo en la comunidad valenciana, como para estar con esta tasa que nos afecta a todos, afecta, como decía Diego, a un sector concreto, que es el que para los golpes, digamos, de los turistas, cuando tú le tienes que decir, no, no, mi cuenta está pagada, no, perdona, es que usted tiene que pagar ahora la tasa turística que es tanto dinero. Y son los hosteleros los que tienen que dar la cara ante eso. Claro, ahí dicen un euro o dos, uno o dos euros al día por persona. Y, claro, eso no pasa en un restaurante, no pasa en una tienda, no pasa tal. O sea, que es verdad que se está penalizando a un sector que es el que tiene que dar la cara sobre esa tasa. Carlos, tú que tienes una buena familia y que a veces salís todos de vacaciones, ¿tú mirarías el destino, cambiarías de destino por estas cosas? Pues es para pensárselo, porque un euro por aquí, otro euro por allá, otro euro por ahí, al final, para irte de vacaciones y comerte un sándwich, pues te quedas en tu casa. Mucha gente que sea milurista, que se plantea salir en vacaciones por su propia comunidad, que no estamos hablando de irte al extranjero. Si también te tienen que poner un impuesto, yo... Si la tasa supone 8 o 10 euros diarios con una familia, ya... Multiplicado por 4, pues ya no puedes a lo mejor salir ese día o uno de los días a cenar por ahí. José Luis. Sí, bien, es como comentábamos antes, efectivamente. Yo creo que la repercusión económica es variable e insisto en que hay modelos en los cuales se prima la tasa a los turistas que vienen de fuera, que son los que consumen la infraestructura, consumo de recursos medioambientales y demás, y que reportan el beneficio. Creo que, en fin, hay muchas maneras de hacer las cosas. Ese sería otro debate, no exento de polémica también, ¿eh? Seguro, seguro. Porque dices, hombre, yo me voy a Galicia y me van a cobrar por ir a Galicia por ser de la comunidad valenciana. Claro, claro. En fin, Alicante, que es una tierra que pretende también impulsar el turismo, darle un poco más de calidad. Ahora, tenemos una buena noticia, porque Alicante es puerto base de salida de la empresa MSC Cruceros, y esto va a reportar a la ciudad también un plus en el turismo. Lo contaba, sí, la vicealcaldesa y concejala de turismo, y también el alcalde, hace unos días cuando se hizo esta presentación. Alicante vuelve a ser puerto de embarque y es alguna ocasión realmente importante, no solamente por el impacto económico que tiene para la ciudad, porque pasamos de un gasto medio de unos 70 euros por crucerista a llegar a alcanzar los 200, 250, por el mero hecho de ser puerto base. Así que, no solamente por eso, sino por poner Alicante en el mapa de manera aún más relevante de lo que ya tenía en el mapa de los cruceros. Siento sumamente satisfecho que además sea MSC quien inicie este recorrido. Por supuesto que aspiramos a que sean muchas otras las navieras que también digan Alicante es un excelente puerto base. Para nosotros supone multiplicar, para la ciudad multiplicar, el desembolso, el gasto que el turista hace. Y todo eso lo que demuestra es que la capacidad de movilización que tiene una ciudad como Alicante a nivel turístico. A ver, y ahora sí que os quería plantear la situación. ¿Estamos preparados como ciudad para ser una ciudad puerto base? ¿Tenemos las infraestructuras? ¿Tenemos los monumentos? ¿Y la gestión adecuada? Por supuesto que sí, vamos, Alicante es una maravilla. Es que tenemos, no sé, es que hay alicantinos que a lo mejor piensan que Alicante es una ciudad que no está preparada, que no es cosmopolita, que no tiene ningún encanto y es todo lo contrario. Yo hablo con mucha gente que viene de fuera y muchos de ellos se plantean venir a vivir a Alicante. Es que es un encanto. Es una ciudad que está creciendo. Cada año tiene más población. Hemos superado ya a Bilbao. Con buen sabor de boca, damos la talla. Sí, damos la talla y además, mira, yo precisamente, por casualidades, conozco bien el sector crucerista, lo conozco muy bien. No sé cómo esto no ha pasado antes, porque Alicante dispone de todos los elementos, de todos los factores que hacen que, bueno, que un crucero se convierta en un negocio y que sea viable. Es decir, tiene las infraestructuras portuarias. Dentro de las infraestructuras portuarias grandes, las infraestructuras, vamos a decir, de tiendas, de alrededor, la distancia a puerto. Tengamos en cuenta que los cruceros, las excursiones se pagan, aparte. Mucha gente no las paga, porque, bueno, ya tiene lo suficiente con la oferta que le da al crucero. Y, ¿qué hace? Sale o no a la ciudad, es decir, sale a gastar, en función de qué distancia haya del puerto. Muchos lo arreglan con chattels, con autobuses. Pero, efectivamente, lanzaderas, efectivamente. Pero el tener la ciudad ahí al lado es importante. Luego, infraestructuras de comunicación. Es decir, estamos hablando de que gente que quiera embarcar en Alicante puede venir muy, muy bien desde el centro de España. Algo peor, pero se está arreglando desde Barcelona y demás. Y, por supuesto, Valencia, Murcia. Es decir, el aeropuerto también, no solamente por el tema del tren, con lo cual también cumple otro de los requisitos. Es decir, de que sea un punto al cual se pueda llegar como para recibir turistas que quieran embarcar desde Alicante. Luego, no incrementa mucho el impacto porque a la medioambiente le da igual un crucero que entra para quedarse, es decir, para quedarse un rato más y que suba gente, o el crucero que viene, que ya viene para estar seis horas y volverse ahí. Con lo cual ahí no hay diferencia. Que sea puerto base lo que significa es que sale o llega a Alicante. Es decir, que se puede embarcar en Alicante. Y luego está la oferta... Creo que es un punto de paso como era hasta ahora. Claro, y en general también el tema de la oferta cultural de Alicante ciudad y de Alicante provincia que es muy manejable. En el sentido de que para recorrer la provincia en una ruta turística ofrecida por el barco o ofrecida por las compañías que en los lugares que existe se generan de manera alternativa y paralela a la oferta del barco en cuanto a excursiones y esto para el turismo de las agencias receptivas, que es como se llama, las que montan circuitos turísticos, les vendrá genial. Me consta que también los municipios están haciendo sus propias estrategias en Petrer, en Elda, en Villena, con el Calzado, con la Ruta de los Castillos, con estas cosas. Tenemos una oferta brutal. Y ya digo, yo que conozco el sector, no me vienen a la cabeza destinos turísticos de cruceros donde haya un abanico tan amplio de oferta de excursiones. Bueno, yo por venir siempre el pero o el dedo de la llaga, por eso os planteo, estamos preparados ahora mismo la ciudad de Alicante, la provincia, para acoger este punto de salida de los cruceros, las infraestructuras, la ciudad, el mantenimiento de la propia ciudad, el ocio, la restauración. Independientemente de alguna gran noticia, después del fiasco de Puymantú, como fue base de cruceros aquí en Alicante, es una gran noticia porque posiciona Alicante como una salida al mar, directamente de embarque y desembarque, de lo que era nuestro mayor mercado, que es nacional, que es el centro y el norte, evidentemente que puedan venir aquí y no vayan a Barcelona o a Valencia a embarcar. Por lo tanto, hayan muchas más pernotaciones de la gente que va a embarcar aquí, por lo tanto, mucho más negocio. Yo creo que falta mejorar, mejorar realmente. En Alicante sí que es verdad que tenemos una, realmente, infraestructuras, el tema monumentos, museos, lo que pasa es que eso hay que profesionalizarlo y generar una oferta real para el crucerista. ¿Guías turísticos? Guías turísticos, una oferta de excursiones realista, que eso ha estado mejorando, pero sigue todavía en una falta de mejora. Yo en el tema de que cuando vas con cruceristas realmente tenga clara información. Bueno, es evidentemente que hubiéramos tenido una oferta turística en el sitio que está, y que está muy bien emplazada, correcto, pero que tenga todavía más margen horario de apertura. Tú dices turistear un poco más la ciudad. Turistear un poquito la ciudad, porque al final... Tiene detractores también, ¿eh? ¿Quién no quiere una ciudad tan turisteada? No, porque yo sí que soy bastante acorde a que Alicante es una ciudad turística, ¿no? Algo te dicen de servicio, pero para mí es un Alicante turístico y durante todos estos últimos años lo estamos viendo la afluencia turística que hay en el propio centro de Alicante. Pero entiendo que hay que creerse el tema de que somos una ciudad turística y realmente generar también un producto turístico para estos cruceristas. Y eso es lo importante. Lo que ha dicho José Uribe, estamos en una posición muy buena de salida del centro de España, del norte, que es nuestro público. Nuestro competidor, muchas veces, y lo que ha posibilitado, yo no sé, José, es que tú tendrás más información, pero lo que ha hecho que se vaya atrasando este puerto de salida, siempre ha sido Valencia, ¿no? Un poco, quien nos... Bueno... ¿Quién ha... Yo no sería capaz de... Yo no sería capaz de decir... ¿Ha capitalizado un poco más Valencia? Depende de las compañías. Es decir, yo te puedo asegurar que en el mercado de los cruceros depende de las compañías. Quería apuntar una cosa, porque Diego ha dicho algo importante otra vez, que yo lo había también resaltado, y es el tema de las compañías que se dedican al tema de las excursiones, y además la oferta. Vamos a ver, si las agencias de viajes están en un momento crítico, o lo han estado, sobre todo en la pandemia, digo yo que también es una buena noticia para ellas que pueden diversificar su negocio y convertirse no solamente en emisoras, sino en receptoras. Y eso es importante. Seguramente que todos estos turistas visitar los castillos, que somos una provincia casi única... Es lo que iba a decir, y que no hay que centrarlo todo en la ciudad de Alicante. Claro, ir a fábricas de calzado, o visitar almacenes de uva en el medio de Vinalopo, es decir, estas cosas que también se pueden aplicar... Por eso he hablado de la mejora de la oferta y del producto turístico a los cruceristas. Efectivamente. Yo siempre pongo de ejemplo, me han dicho Valencia, evidentemente con la lucha de las tasas portuarias, siempre ha habido una lucha con las tasas portuarias, porque al final... Ha capitalizado Valencia más esta... El crucero es una empresa que evidentemente... Y las reformas de los puertos y estas cosas. Busca evidentemente la rentabilidad económica, por ejemplo, cuando nos vamos a Cartagena, evidentemente las tasas de Cartagena, sabemos que es un puerto muy cercano, Cartagena casi... Está integrado, está integrado. Está integrado. Está integrado, está en el puerto, es decir, que la renta Parker y puedes ir andando porque son 200 metros de aquí al pantalán primero, ya puedes subir a ver las ruinas romanas que también la han hecho. Es decir, en Cartagena sí que han creado un producto turístico y un producto aneso, no una provincia tan rica en monumentos como castillos, oferta industrial, pero sí que han creado un producto turístico muy importante. Rosalía, la pregunta. ¿Estamos preparados en Alicante para ser un puerto de salida? ¿O que va a generar que haya mucha más gente? Bueno, lo primero es que es una buenísima noticia para Alicante, sí o sí. O sea, que el hecho de que sea punto de salida pues va a venir muchísima más gente, aunque no duerma va a comer, va a comprar, etc. A mí me da la impresión de que tenemos muchas posibilidades, pero vamos un poco tarde o un poco siempre pillados por los pelos de la oferta que le damos a esos turistas. Por poner un ejemplo que no es el caso específicamente para los cruceristas, pero ver pasear por la avenida de la estación a la gente que sale del tren y tiene que salir por la avenida de la estación para coger el tram cuando está hecha la obra. Vas paseando por algunas calles que no están limpias. No sé cómo se ha descumbrado, pero es bastante incomprensible que eso esté pasando. Es increíble ver a decenas de personas constantemente con las maletas paseando por la avenida de la estación. Luego, la limpieza y el mantenimiento de la ciudad con tanta gente, pues habría que tener un poco más de cuidado y un poco más de inversión porque si tú tenías previsto una limpieza de la ciudad para 200.000 personas y de pronto se te meten 150.000 personas más, tienes que aumentar el gasto de la limpieza y mantenimiento. De eso también vamos a hablar, del mantenimiento de la limpieza de la ciudad. Y, por ejemplo, yo no sé qué os parece, porque antes sí que había estas cosas repartidas por la ciudad, pero si hacen falta aseos públicos o hacen falta fuentes públicas, el portavoz de Unidas Podemos, Xavi López, ha planteado en el próximo pleno que el ayuntamiento instale fuentes públicas en la ciudad. Estamos en una de las muchas zonas de juegos infantiles que hay en la ciudad de Alicante que no disponen de fuente para consumo público de agua. Esto es un problema habitual en nuestro municipio, donde tanto las zonas infantiles como las zonas deportivas o incluso parques no disponen de este tipo de infraestructuras en un momento, además, de aumento claro de la temperatura en todo el planeta y que nuestra ciudad sufre de una manera mucho más grave. Por esta razón, desde Unidas Podemos para el próximo pleno municipal, aprovechando además que estamos en los meses de verano y que será en el mes de julio, vamos a presentar una iniciativa con tal de favorecer que se duplique al menos el número de puntos de agua potable para consumo humano. ¿Qué os parece este apunte? Fuentes públicas y aseos públicos, añado yo también. No me parece mal porque verdaderamente los turistas no tienen por qué tener la obligación de entrar a comprar cada vez que necesiten un vaso de agua o lo que sea. O sea, que todo lo que sea mejora y dar más servicio a los turistas que vengan, pues bienvenido sea. Decía la limpieza, Carlos, tú que sí conoces bien ese asunto. ¿Qué os parece? Está Alicante más... A ver, cuando llegan los cruceristas estás a Alicante, un crucero normalmente viene a primera hora de la mañana y se encuentra la ciudad, el centro sobre todo, bien limpio porque es el horario en el que los trabajadores del servicio de limpieza están... Sí, a repesó temprano. Están en sus rutas dejando bien limpia la ciudad, las papeleras vacías y el problema viene cuando ya se despiertan los incívicos. Cuando ya se despiertan los incívicos que tenemos, por desgracia, que son los que teniendo la papelera al lado tirar el bote o el paquete de tabaco al suelo y entonces es cuando ya se desmadra. Es cierto que la actual contrata se ha quedado obsoleta desde hace 10 años. Se ha multiplicado la tendencia de animales. O sea, hace 10 años no había las mismas mascotas que se ven hoy por la ciudad. La población, hay más calles, hay más barrios, hay más plazas. Estamos ahora en pleno proceso de renovación de la contrata que también es momento de ampliarlo. En la próxima contrata se prevé más de 120 empleados que eso significa que las rutas que habitualmente se hacen un día sí y un día no se hagan todos los días como se hacía antiguamente. Se hacía antiguamente. Se va a dotar de maquinaria nueva para baldear que es lo que también pide la población. La limpieza y el mantenimiento de una ciudad dice mucho de la ciudad. Es verdad que dice mucho. ¿Y qué os parece lo de las fuentes y lo de los aseos? Todo bien. Yo antiguamente en los años 80 teníamos fuente en todas las plazas y teníamos aseos en casi todo. Con una botella va llena. Agua potable, claro, que uno puede beber. En Calvosotelo me acuerdo, recuerdo que bajábamos a los aseos, había una señora que le daba, pues no sé, 100 pesetas o 50 pesetas y yo lo puse. Eso de pagar fastidio un poco también. Pero bueno, le dabas una propina y hasta incluso eso te daba un poquito de perfume. Sí, pero también es lo que se hace también fuera. Es decir, de alguna manera es así, ¿no? Es decir, sí, sí, absolutamente. Es decir, que una ciudad esté limpia y lo que contribuye a ello, vamos, genial. De hecho, yo creo que una de las cosas que siempre se ha comparado Alicante con otras ciudades como Elche ha sido en temas de limpieza, ¿no? Es decir, y se han, incluso en épocas pasadas, se han hecho eslóganes por parte de mandatarios de esta ciudad con el tema de la limpieza. O sea que, yo creo que sí que es importante, es importante, genera empatía y genera también oferta política. Es decir, que sí, absolutamente. Hablamos mucho, Cuando dices, he ido a tal ciudad y cuando estaba el papel por el suelo, tal, hablamos de eso. Absolutamente. Cuando vengo de eso donde estaba todo limpio, estaba todo limpio. Es parte de la conversación y de lo que hacemos de embajadores de otras ciudades cuando hacemos turismo. Yo, yo con este tema de la limpieza, independientemente de la educación, la educación, pero que también la administración, la administración local tiene que poner medidas que, evidentemente, no dejen a las personas que sean mal educadas. Por lo tanto, medidas como más papeleras, medidas fundamentales que llevamos muchísimos años. Es decir, aseos públicos realmente hace muchísimos años se quitaron. Se quitaron por insalubridad. Es verdad que, por seguridad, esa oleada en los años 80, 90, por la drogadicción y estas cosas que les pasaban, no es verdad, que yo creo que... Pero yo voy a otras poblaciones y tengo una persona una persona encargada de esos aseos, ¿correcto? Inclusive... Hay que pagar 50 centímetros de euros. Efectivamente, porque al final está claro que el sector esterero no es el aseo público de eso. El aseo público lo tiene que poner el propio ayuntamiento. Y cuando te vas a... un poco más la vista gorda... Y cuando te vas a población... Y cuando te vas a población... Pidan la llave en la barra. Poblaciones turísticas te dan el plano hasta con los aseos. Claro. Te vas a venir a revisar dónde están los aseos para si tú vienes y tenés una problemática ir. Entonces, claro, cuando tú pones medidas, medidas, evidentemente, como más papeleras, más aseos, tendrás menos problemas de... Bueno, vamos a seguir hablando de la propia ciudad y también de si somos más o menos tolerantes con el colectivo LGTBI, que como sabéis estos días se están celebrando el Día del Orgullo, pero será después de esta pausa. No se vayan. Volvemos enseguida. Sir Du Soleil llega a Alicante con Lucia, el espectáculo que celebra la vuelta de la compañía a Europa. No querrás perderte esta explosión de luz y lluvia. Una auténtica fiesta para los sentidos este verano en Alicante. Compra ya tu entrada. Lucia, de Sir Du Soleil. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoia, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Estos días se celebra en Alicante y en toda España y en bastantes partes del mundo el Día del Orgullo LGTBI para reivindicar los derechos de las personas que aman de otra manera a la que comúnmente hemos llamado convencional, es decir, pues que tienen otra forma de entender el amor. Eso en Alicante se está reivindicando además como una ruptura entre los propios colectivos, porque se hace en dos veces. Nosotros hemos querido salir a la calle para conocer la percepción de los alicantinos. Isabel Montaña ha pulsado la opinión. ¿Somos tolerantes con las personas LGTBI o todavía hay un poco de LGTBI o fobia? ¿Qué tal Andrés? Saludos desde el Ayuntamiento de Alicante donde este año 2022 ha querido conmemorar el Día Internacional del Orgullo con el lema 365 días de activismo y uno para celebrarlo. Además ha organizado diversas actividades y una manifestación este sábado 16 de junio que sale a las 7 de la tarde desde la Plaza de los Luceros y que recorrerá las principales calles de la ciudad hasta la Rambla Méndez Núñez. Nosotros hemos querido preguntar en la ciudad si Alicante es una ciudad abierta y tolerante y te comento por qué. Y es que según los últimos datos de FLGTB que aúna todas las organizaciones de diversidad sexual de España los mayores delitos que se han cometido en 2018 fueron sobre todo verbales seguidos del acoso y las agresiones físicas y las principales víctimas de estos delitos suelen ser personas con edades comprendidas entre los 19 a los 35 años. ¿Por qué? Porque suelen ser estas personas las que denuncian estas agresiones. En líneas generales Andrés los datos revelan que hay una tendencia al alza en agresiones a los colectivos más vulnerables y nosotros queremos conocer si en Alicante se producen este tipo de delitos. A mí nunca me ha pasado a nadie ni no conozco a nadie que le haya pasado. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana y quiera por supuesto yo no tengo que meterme con nadie ¿por qué? Cada uno con su cuerpo puede hacer lo que le dé la gana que hay gente que se mete pues tener que castigarlo y ya está y punto y por otro no hay otra cosa. Yo no me he enterado no me he enterado entonces quiere decir que no es que haya podido pasar pero vamos yo pienso que es bastante tolerante en ese sentido aunque luego ves grandes ciudades como Madrid y esos sitios así que no solo verbales sino que también son físicas las agresiones y eso es lo peor. Sí que se cometen no a lo mejor tanto como en otros sitios pero vamos eso es una cosa que ya en el siglo XXI que estamos debería de ser tolerancia total porque son personas igual que nosotros. La teoría la sabemos es verdad todos tenemos derecho a sentir a pensar a vivir como nos dé la gana pero la realidad ¿cuál es? ¿hay todavía cierta fobia? Yo creo que el carácter mediterráneo no es un carácter excesivamente foico y yo creo que es tolerante con este movimiento y con esta tendencia vamos estoy convencido de ello lo que pasa es que claro vivimos ahora mismo en un contexto en el cual determinados posicionamientos ideológicos o políticos a lo mejor tensionan un poco la situación y hacen que sectores que yo creo que preocupan como es la juventud de alguna manera exploren determinadas prácticas que hace no mucho tiempo no se exploraban estamos hablando de violaciones en grupo y cosas que eso preocupa pero verdaderamente los índices en Alicante no son preocupantes y yo creo que la ciudadanía en general porque es nuestro carácter mediterráneo no lleva a una intolerancia en este campo eso tiene que ir en la educación mucho y en el transmitir de los padres a los hijos y estas cosas tenemos que llevarlo así como estaba comentando esta tierra es una tierra tolerante abierta siempre ha abierto los brazos a cualquier persona y a mí me gustaría que algún día estos tipos de eventos no se tengan que realizar porque eso significaría que todos estamos de acuerdo y que nos da igual si uno se acuesta con uno con dos con tres es que no se tendría que reivindicar pero bueno es el momento a lo mejor de que esta gente que son personas como nosotros reivindiquen lo que antes no podían hacerlo yo lo veo bien lo que sería deseable es que se procure politizar lo mínimo ya no digo politizar sino meter las siglas políticas de los partidos que a veces es un poco lo que desenfoca la auténtica reivindicación hombre que en un colectivo como LGTBI o el que sea hay gente de muchísimos pensamientos diferentes y de ideas políticas diferentes entonces estoy totalmente de acuerdo contigo que esto no es cuestión de ideología esto es cuestión de sentimiento y el sentimiento no tiene color yo creo que también Alicante siendo una ciudad acogida somos bastante tolerantes o sea que estamos acostumbrados a que venga muchísima gente y hemos visto a mucha más gente de cualquier otro tipo que a lo mejor en un pueblo de Zamora y también con tendencias desde la Concejalía de Turismo a generar un turismo LGTBI también que hay determinadas actividades como ya se hizo en el mercado desde hace Yo creo que en eso somos muy tolerantes sí que es verdad que ahora está el colectivo con una reivindicación muy grande y con muchas ganas de protagonismo para que tengan esa absoluta igualdad y no haya problemas de agresiones etcétera pero yo creo que cada vez hay menos y hay mucha más tolerancia a ver Diego yo tengo que reconocer que cuando mayor visibilidad tenga el colectivo más genera tolerancia entre las personas yo lo veo evidentemente lo veo bien en el tema del orgullo evidentemente no tienen por qué llamarse orgullo porque yo también soy orgulloso de tengo orgullo de ser el terreno es una calificación que genera comunicación sentimental lo que pasa que bueno al final la visibilidad es buena para evidentemente para formar a la ciudadanía en estos aspectos aunque la ciudadanía realmente como han dicho los ciudadanos es bastante tolerante muy tolerante no tenemos muchos casos de xenofobia voy a pasar a otro también es verdad que has dicho un tema que es muy importante que es el tema económico es un sector evidentemente de una capacidad económica también media alta y es un sector turístico bastante importante si en Alicante se sienten seguros se sienten bien y se sienten libres eso unido a todos los valores que hemos hablado antes del turismo en Alicante seguramente que se va a generar un flujo de turismo también aquí en nuestra ciudad y por unirlo porque creo que en el Moralet también tenéis muy buena relación con los colectivos LGTBI si este pasado fin de semana se celebraron las fiestas populares padres e hijos del Moralet y su presidenta me estuvo comentando que están pensando en organizar el día del orgullo sería la primera vez que en las partidas rurales de Alicante se celebra el día del orgullo que tengan visibilidad se pongan foco en las partidas que son importantes hay miembros de la comisión que son gays que son lesbianas que son de ese tipo de colectivos lo han propuesto y como socio la presidenta ha decidido que lo van a hacer Carlos hay miembros de las partidas y de los colectivos que son gays lesbianos o que tienen cualquier otra sensibilidad y que participan las vaquillas también sí por supuesto por supuesto que una cosa no quita la otra es que aquí parece que llevar la bandera de la vaquilla de extrema derecha y llevar la bandera del orgullo de extrema izquierda y no es así las vaquillas en el Moralet este año bien la vaquilla se celebra en los dos últimos fines de semana de agosto sí pero eso digo que bien que ganas bien preparado 4.000 5.000 personas diarias que acuden y sin ningún incidente salvo algún arrastre de la vaquilla que se divierte que no nos olvidemos que no se le toca al animal es la vaquilla la que toca al otro animal al otro animal que se atreve a saltar sí sí a pesar de que algunos partidos políticos han intentado entorpecer las celebraciones pues sí porque mira aquí en el ayuntamiento de Alicante gobiernan grupos políticos que están en contra de la vaquilla del Moralet y sin embargo aprueban la vaquilla en los municipios donde están gobernando en pueblos de Castellón en pueblos de Valencia en pueblos de Alicante no entiendo yo como allí no no reivindican el eliminar esa fiesta tradicional que está muy arriesgada en pueblos donde gobierna compromiso no sé que aquí bueno porque es muy difícil son tradiciones muy arraigadas allí voy a ir saltando de tema a tema es verdad que los minutos que nos quedan quiero hablar de un par de asuntos muy importantes pero uno de ellos no quiero dejármelo atrás que es la polémica que se ha generado a colación de la venta del cine ideal a una empresa que quiere poner un hotel de lujo en esa zona donde está el teatro principal ahora desde partidos de la izquierda le pedían al gobierno del botánic que comprase ese edificio para poner allí un centro cultural y el gobierno del botánic tiene hasta agosto para ejercer el derecho de tanteo y retracto que es la compra preferente de ese edificio Miguel Ángel Pavón ex concejal de Guañarra la Cantona Alicante que ahora milita en el partido comunista siempre lo ha hecho ha enviado una carta al consell para advertirles de que el plazo se agota y para pedirles que hagan uso de ese derecho ¿qué os parece? ¿Centro cultural o hotel de lujo? Yo es que como con esta polémica del teatro ideal llevamos tantos años yo creo que son ya 15 o 16 años pero estamos ya cerrando no, no, cerrando obviamente cerrando porque evidentemente la propiedad ha pasado al grupo Baraka al grupo Baraka está claro en el cual ya tenía un proyecto presentado en este ayuntamiento un hotel en el cual la medida de la ventana todavía no ha protegido no solamente el estudio de la fachada sino el interior en una en un hotel que es una ruina es una nave vacía es una nave vacía yo he entrado personalmente ya hace de tiempo es una ruina está en ruina recuperar eso costaría evidentemente a toda la ventana en la ventana un animal el ayuntamiento no tuvo una voluntad clara nunca desde días al peri de comprar este hotel correcto por lo tanto la voluntad de este hotel es que genere actividad económica vamos a generar actividad económica teniendo ese hotel que pide el grupo Baraka y no hay más discusión realmente enterrar millones en una nave vacía me parece un animal más cuando cuando a la persona que quiere explotar ese hotel va a respetar evidentemente la fachada la fachada de ese hotel lo que está protegido ahora mismo la protección es hasta interior es muy difícil realmente al final no sé si tanto el ayuntamiento como el ayuntamiento querían que la propiedad regalara ese bien a la ciudad o al ayuntamiento por lo tanto está claro que si el ayuntamiento quiere enterrar millones evidentemente lo compre por el precio exacto que pagó ese grupo Baraka a la familia además hay otra cosa vamos a hacer un centro cultural un centro cultural lo necesitamos de que va a ser ese centro cultural hay dotación económica para luego que tenga actividad personal etcétera o sea un centro cultural yo creo que esa propuesta va unida a la negativa de que se ponga un hotel de lujo porque dicen que no nos falta un hotel de lujo en el sector de Alicante y hay quien piensa que aporta un valor añadido claro una empresa privada que decide invertir en Alicante en un hotel o en un establecimiento que no hay a lo mejor de esas características y se arriesga su dinero tampoco me parece mal o sea que y centros culturales de que porque en Alicante tenemos muchos centros culturales y que algunas veces están vacíos que no hay a lo mejor suficiente dinero para hacer exposiciones o para mantenerlo o para personal entonces bueno hay que ver lo que costaría de cómo se va a dotar el presupuesto que requiere antes de alegremente decir vamos a hacer un centro cultural yo me acuerdo de ir al cine al cine ideal y ver dos películas y no me baño la playa más sí sí yo a ver como bien están diciendo que el edificio es propiedad de un grupo inversor los anteriores propietarios que explotaban el cine decidieron deshacerse del edificio vendiéndolo a unos inversores estos inversores por supuesto quieren hacer negocio con el edificio que es un bien de protección municipal creo que municipal no autonómico pues bien por si se puede respetar una de las fachadas de uno de los edificios que quedan en pie en esta ciudad sí eso es de agradecer que no pongan ahí un edificio modernista del siglo XXI pero a ver yo también veo ahí algo que se nos escapa que cierto grupo creado de Salven el Ideal ya sabemos quién son yo creo que lo que buscan ese sensacionalismo ese de lo que ocurrió durante la posguerra en ese edificio que sirvió de refugio fue cárcel para mujeres de mujeres y yo creo que hay un tema sensible en ese aspecto ideológico político bueno eso está bien que se recuerde la historia está bien que no se olvide que probablemente que en el propio edificio hubiese alguna residencia tiene propietario el edificio sí pero quizá pedirle al edificio oye puede respetar aquí un poco la historia poner en algún lugar una placa una cosa así estaría muy bien absolutamente es que resulta difícil porque claro efectivamente lo ha dicho Rosalía perfectamente hace falta un centro cultural nuevo es decir hay que criticar una iniciativa privada por el mero hecho de ser una iniciativa privada y contraponerlo con una cuestión pública se puede mantener si se hace desde el punto de vista público afecta mucho que sea un hotel de lujo que por cierto capta tasa turística en caso de implantarse a ver aquí tiene que haber un equilibrio yo no soy un experto cultural no sé exactamente si es necesario reivindicar la conversión de una iniciativa privada en un centro público pero bueno es decir entiendo también que se intente conservar algo del patrimonio cultural lo ha dicho el compañero es decir de alguna manera es aquello tiene un sentido nostálgico se puede ver reflejado histórico por supuesto se puede ver reflejado pero ya te digo no siendo o no no teniendo conocimiento exacto de si existe una necesidad imperiosa de contar con otro centro cultural me parece que es una iniciativa de contraposición bueno si existiese la necesidad hay que buscar el espacio y buscar el espacio para hacerla quiero terminar también hablando de impuestos lo hemos hecho hablando de la tasa turística pero saben que en el debate sobre el estado de la nación Pedro Sánchez anunció que va a agravar con unos impuestos especiales a los bancos y a las eléctricas ya veremos quien paga eso pero Chimo Puig está de acuerdo dice que esto lo recoge la constitución en la proporcionalidad tributaria creo que ha estat un discurso que genera una agenda de confianza en la ciudadanía que eso es lo más importante en estos momentos creo que el presidente ha estat sensible a allo que la ciudadanía en estos momentos demanda y también ha hecho un posicionamiento claro respecto a cómo se ha de financiar esta situación y tiene que haber redistribución y aquellos que más recursos tienen que en estos momentos aportar más ese es un aspecto de fiscalidad progresiva que tiene que ver en la constitución por lo tanto no es ningún tipo de ataque a ningún sino todo el contrario es hacer cumplimiento de la constitución cuando habla de la progresividad es el espíritu tributario de la constitución española la progresividad que más tiene que más pague pero no sé yo si esto lo van a pagar quienes más tienen o luego nos va a repercutir a nosotros ¿qué os parece? esto es un planteamiento político claramente y en España los partidos políticos hacen política cuando posicionamiento de absolutamente de bloques absolutamente es decir estamos en una situación en un contexto determinado en un calendario determinado con precedentes electorales recientes y no tan recientes y pues los partidos establecen su ideario político y lo ponen en marcha es decir y ante la situación de crisis lanzan el mensaje desde su línea de que paguen los que más pueden pagar y que no paguen el pato solamente los ciudadanos pero eso va a ser así ¿pensáis que va a ser así? en este caso hay quien dice que esto va a repercutir ahora porque no van a los bancos pero vamos a ver estamos en un capitalismo ¿no? el capitalismo no se basa en la competencia bueno pues a lo mejor esto es un elemento para que los bancos compitan a ver quién da quién da mejores garantías en un contexto de incremento impositivo no lo sé yo creo que son teorías al final políticas y económicas y efectivamente dependiendo de la de la ideología política se va a decir no esto va a perjudicar porque ahora los bancos y las eléctricas van a repercutir el el impuesto en los ciudadanos y otros que te dirán no pero mira es que ellos tienen por encima de la eurozona las eléctricas son 65% de beneficios por encima de la eurozona y los bancos son 20 y algo por ciento entonces bueno esto es que ya te digo en cualquier caso una medida muy popular no es porque si es verdad que se dice claro el otro día Juan Ramón Gil en el día de información advertía en un artículo de opinión a Chimo Puig cuidado porque este tipo de medidas os puede costar el gobierno es que el problema que está en darse un tiro en el pie claro porque hasta ahora se está buscando la centralidad en las decisiones políticas pero yo creo que al final ellos hacen el cálculo y ven que la centralidad ya está ocupada y entonces hay que ir a otro granero Carlos ¿qué pensás? eso mismo que el presidente Sánchez dejó el carril central para desplazarse y circular por el izquierdo pero el más izquierdo todavía seguramente para contentar a sus socios de gobierno a los que le mantienen en el sillón como es Correo Republicana y hasta incluso Bildu y el PNV ya con el mensaje que hizo en el homenaje a Miguel Ángel Blanco hablando de dos países eso ya vamos claramente está está en el carril de la izquierda y porque no hay más a la izquierda yo quería apuntar que el carril de la izquierda es el que está cogiendo nada menos que un tal Draghi a la sazón presidente del Banco Central Europeo que gobierna Italia y un tal Macron bolivariano socialcomunista de toda la vida que no está mal posicionarse en la izquierda es decir la izquierda es una opción política es una opción política pero se juega el tiro en el pie tan respetable se juega el tiro en el pie sí se lo están jugando es verdad que va a depender de cuánto bascule es que se pierde la centralidad con este tipo de decisiones la centralidad que tanto defiende Chimo Puig y los oposidentes que sigue la estela de Pedro Sánchez es que es una decisión ya digo yo creo que es una decisión política de respeto institucional como decía de respeto institucional política está decidiendo por dónde quiere ir bueno yo creo que fuera del tema político obvio pero que ahí no quiero entrar al final lo que se quiere vender a los ciudadanos es que vamos a recaudar 3.000 millones a la eléctrica y 4.000 millones a los bancos más o menos 7.000 y algo creo que quieren yo creo que lo que están intentando vender es que oye vamos a coger dinero que esto lo vamos a aplicar a políticas sociales y venderlo de esa manera solo que ya tenemos experiencia y que cuando han recortado los beneficios de la eléctrica y los bancos al final lo hemos terminado pagando los ciudadanos o sea que ese dinero ese trasvase de dinero de los bancos al Estado y del Estado o a dar servicios sociales al final normalmente lo pagamos los ciudadanos Diego tú que esto sí que seguro que lo has estudiado un poquillo más estando de acuerdo todos en la progresividad de la fiscalidad estamos todos de acuerdo es un espíritu constitucional a veces no podemos pasar en esa progresividad en una economía global y perder inversiones reales para España obviamente porque no sea interesante invertir o invertir en una empresa en España porque evidentemente no tiene los de repente tras ese anuncio de calidad beneficios que tenga independiente por eso ya ven el inversor que no hay en cuanto vamos a ver yo tengo clientes que dicen mira yo no invierto en bolsa en una empresa en el cual en el consejo de administración hay un político porque evidentemente siempre pierdo pero que realmente no sea final en esa recaudación el ciudadano realmente va a generar más inflación porque evidentemente va a haber una subida más considerable de los servicios bancarios de los servicios de euros por lo tanto como dice Rosalía puede evidentemente que el efecto no sea el recaudatorio puede haber una recaudación pero al final esa recaudación indirectamente viene contra el ciudadano porque al final la presión fiscal estamos de acuerdo que es muy elevada y más en estos momentos pues evidentemente la presión fiscal el gobierno está recibiendo evidentemente muchísimos mayores ingresos evidentemente en estos momentos que emplee una pandemia es decir que está aumentando el criterio al final el estado tiene que sacar dinero para reportarlo al gobierno pero claro si se lo saca el mismo ciudadano es decir realmente lo que tendría que hacer el gobierno es intentar minimizar sus gastos a nivel gobierno a nivel autonómico y a nivel local porque evidentemente ahora mismo tenemos a nivel local por ejemplo a nivel unos superávit los ayuntamientos enormes la sobredimensión de los gobiernos en secretarios generales en asesores en cualquier estado en cualquier administración el gobierno central las autonómicas los locales incluso los propios ayuntamientos ahí creo que también toda la gente estará muy de acuerdo y es que ese espíritu de Robin Hood que dicen cogemos a los ricos para dárselo a los pobres eso para campañas electorales sirve muy bien está muy bien para levantar el entusiasmo y el aplauso pero no sé si después la realidad va a ser esa o no llegamos al final muchas gracias Diego Menor por haber venido gracias gracias a vosotros un placer muchas gracias Carlos Herrarias y gracias José Luis un placer ustedes también muchas gracias por su atención esperemos haber puesto temas suficientes encima de la mesa como para hacerles reflexionar y ser críticos con la gestión de nuestros políticos y con nuestra propia ciudad de Alicante y la provincia gracias y hasta el próximo programa chau Gracias por ver el video.